El 7 de enero del 2016, les habla Alexander Pérez Aguilar, delegado del Movimiento Pro-Eportalco de Origo y Térez, provincia de Camagüey, Cuba. Les informo por este medio que Alexander Cané Velasque, hermano de Misael Cané Velasque, líder del comando a Diceto, Puerta González, el día 4, Alexander, en enero, se dirigió a la prisión Tilo Ocho, conocida como la 26, por ser la de mayor rigor en todo el país, donde Misael se encuentra en huelga de hambre por sus 21 días. Misael Cané Velasque le informa a su hermano Alexander que lo tienen en una celda sin colchón, desnudo, y le limitan el agua de beber, donde Alexander Cané Velasque le reclama al coronel de la prisión. Y el coronel de la prisión niega totalmente lo que está pasando con Misael Cané Velasque, donde el Movimiento Pro-Democrático Pedro Ringo y Térez hace responsable al régimen Castro comunista lo que pueda suceder con esta activista llamada Misael Cané Velasque, que reportó desde Camagüey, Cuba, Alexander Pérez Aguilar. Misael Cané Velasque